Este es el juguete de My Little Pet Como ustedes pueden ver, pues sí está de tamaño más o menos grande Esta cosita se sube y se baja Lo único que a mí no me gustó es que contiene pesas, cositas muy pequeñas Por ejemplo, por decir, estas cositas de aquí enfrente Se despegan a cada rato Yo las tuve que pegar con silicón Estas cositas de aquí pequeñas, como ustedes pueden ver igualmente Se despegan muy fácilmente Tiene uno que estarlas pegando con silicón Yo la verdad no he tenido el tiempo de pegar todas las piezas Porque son demasiadas Estos son algunos de los accesorios que venían Esto de hecho yo lo tuve que pegar con silicón también Porque es muy peligroso Este es una de las bocinas Aparentemente ustedes pueden mirar ahí el silicón que puse Ya que estas tres cositas de arriba, círculos Se despegaban muy fácilmente y se caían Estos van en la parte de aquí También como pueden ver le puse silicón Y aún así se despegó Eso es lo único que no me gustó Que está muy sensible Se despegan las cosas fácilmente Venía con unas pegatinas que aún no he terminado de colocar Todas las piezas pequeñitas venían en piezas como estas También venían estos que no he colocado No sé si alcanzan a ver esos pequeños puntitos Esa donde van colocados Todas estas piecitas Que estamos hablando de Más de 50, 60 piezas Porque mis hijas ya perdieron algunas Son peligrosas Si usted tiene un bebé en casa Pues es peligroso Si tiene un niño pequeño de 5 o 6 años Que es curioso Es peligroso ya que se lo pueden meter a la boca Y pues no sé Ahogarse Hacerse daño Estas cositas también están muy sensibles Van en la parte de aquí arriba Yo también les había colocado silicón Pero se despegan muy fácilmente La casita en sí está divina Está muy bonita Pero lamentablemente tiene cosas Que son muy peligrosas para los niños Que siempre son muy curiosos Trae su música integrada aquí Tiene brillo Trae diferentes melodías también Está muy bonita Pero como digo yo Lamentablemente para uno como padre Que se preocupa por cosas como esas Si es algo peligroso Trae más accesorios Muy pequeños Que lamentablemente No los tengo aquí a la mano Para mostrárselos Pero si yo les sugeriría Que pusieran silicón O algo así como crazy glue Para asegurarse De que sus hijos No se los van a meter a la boca O que los van a andar regando Por toda la casa Y después llorando ¿Ok? Bueno pues eso ha sido todo Gracias Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!